Ah, no se puede. Ok, entonces hablaré solo a la cámara. Bien mis queridos impulsioneros, pues ya saben. Yo a veces soy como un virus que no sale hasta que ya provoca tanto desmadre. Y yo ya hice que mi novia jugara a Fortnite. Y le gusto. Así que soy el mal engendrado. Mwajajaja. Bu, madrfaka, que miedo. Excelente. Ya, más faltabas tú para la fiesta. Uy, uy. Vamos a pasear unos traseros millennials, amor. Que amor. ¿Y yo? Ya sé. Vamos ahí. Aquí. Aquí. A ver si alcanzamos algo. Pues yo creo que tú no has explorado muy bien esa zona. Así que vamos a que la explores un poco. Excelente. Qué bueno que me apoyas en mis ideas. Unos ahí vienen de hecho. Aquí veo un enemigo. Besos. O sea, la pelo porque yo llegué primero aquí. A ver si lo alcanzo desde aquí. Ah, lo maté. Con bombas. Lo maté con bombas. Aquí. Aquí los escuchamos, de hecho. Ah, ¿no hay puerta? Ah, aquí hay uno. Ah, aquí hay uno. Vamos. Vamos. Ah, me voy a estar metiendo aquí abajo. A ver si eso. A ver si. A ver si aguantamos algo. Agarra la vida, pues sí, las moscas. Eh, sí, ya vámonos, ya vámonos. Eh, pues sí, las moscas. Ah, me han quedado con ese. Eh, ahí voy. Afuera. Ya salí. Mira, aquí hay armas. Excelente. Qué bien cofre. No hay nada interesante. Vámonos. Bueno, deja que yo se haga un gato. Ah, te doy una, amor. Aquí tengo yo una buena. Te puedo dejar esta, pero vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ese camión. Oh, estamos muy lejos. Ah, no hay nada. Pero aquí quedate, amor. Entra más bien. Ok, y... Y toma. Yo sobreviviré con esta pistolita. ¿Qué? 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 Ah. Ah, ¿le hacías así al gato? Le hacías... Ok, ok. Ah, ahí hay unas cositas. A ver qué hay de bueno. Excelente. Excelente. Ah. Ok. Ah. 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 ¿Dónde entramos? Con la... Con esa mera Y no dieron nada bueno Vámonos 1, 2 2 Es izquierda, ¿no? Es a la izquierda Se están dando unos... Se están dando unos guamazos por ahí arriba ¿Dónde andas tú? Estás muy lejos Mira mi nombre, búsquelo Yo pensé que querías alejarte lo más pronto porque ahí viene la nube Por eso le decía porque viene la nube Aunque... No, ese no... No está para contratarse No está para contratarse A ver... O si se puede contratar A ver... Ah mira, si se puede contratar Sí Mira, ya es nuestra... De nuestro equipo Pero hay que correr A ella también le hace daño a la nube Bueno, no realmente, pero si... Y... Ah, mira que perfecto Pero si, pues... Morimos uno, pues ya Ya procedemos a la mamación Sí... Te dije que se están dando unos guamazos por aquí Están disparando de hecho A ver... Haremos de que ya... De que ya la haga de carnada Y ya la haga de carnada Ah no, mejor hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Mira tu mini mapita Y déjelas que ellos se... Ellos se hagan garras Maldito árbol Maldito árbol Llegamos a tiempo Y estamos muy lejos de la... De la zona, segura De la zona, segura Eh... No, me está disparando Ah, pero no tiene tantos vallas Así que... No podemos tratarnos aquí mucho tiempo Así que ya Hay que irse Ah, están disparando Sentí disparos por aquí Vi disparos Ah... Ah, déjame... Pues estoy vivo Pobreta más Pobreta... Ah... Ok, faltan 36 segundos Así que hay que moverse Ay... Hay que ignorarlo Sí, por aquí abajo Hay que avanzar Estamos... Bastante retirados de la... Hay otro mini escudo, de hecho Ok, agárralo Eh... Ok … No sé obeño Ay un maldito ... Ok... Trabaja Tengo que van a eliminar Ignóralos, ignóralos ahí en la nube Eso no se escucha bonito, así que... ¿Sabes por qué? ¿Sabes en qué solo estamos, no? ¡Ah! Hablando de... Aplastos B ¿Quién? Aguas amor Sí, estoy corriendo ¿Qué crees que estoy haciendo? Necesito escudos, motherfucker ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! Ignóralos, 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 ignóralos Ya le llegó la nube, de hecho Y procura matar al que nos está disparando Ahí está Ahí está Tómenlo es amor, es de tu equipo Ah, dame la excusa, ¿sí que es amor? Deja que movernos ya Vámonos Démosle la Ay, para que doy la vuelta Por aquí Ah, ya, ya, vámonos Ya, 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 ya Estoy corriendo atrás de ti No te preocupes Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¿Cuántos quedan? Ay, 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 un poquito más para acá ¿Necesitas vida? Ok, adelantarnos un poquito más Somos... Ay, maldición No, por acá, por acá, por acá Es... Toda sigue nuestra... Ah, nuestra recluta sigue viva Faltan diez, así que... Honguitos No, ¿tú lo necesitas? ¿Tú lo quieres? Oh, ya tienes uno Ah, agarro el amor Ah, de hecho ahí hay otra ¿Qué te pasa tú? ¿Qué traes tú? Mira, usaste vientos para esto Ah, lo pude matar ¿Se mato? Sí Lo herí Lo herí Y me dieron la chingada No me avisaste Debo decir No me avisaste ¿Cómo me voy a decir? No manches Se llevaron toda la gloria Eso es otro Qué feo Ah, que ya Sí Malditos Mugres aprovechadores De hecho hicimos lo mismo Hace cinco minutos Así que no Digo, hace unas diez minutos No puedo quejarme Pero malditos De todas formas Los maldigo Digo Música Música